Reporte Policíaco, viernes 25 de octubre de 2019 ¿Qué onda mis queridos perros? De la lacritud nadie se salva, ni siquiera a la Virgen de Zapopan. La imagen denominada Reina del Lago de Chapala que está en el malecón fue víctima del vandalismo. Y ni siquiera los dos guardias que posan a su lado ni los cuatro querubines que están a sus pies pudieron protegerla del robo de las llaves que tenía colgadas a un costado izquierdo. Le dieron baje a la Virgencita como la béisbol. Así las cosas, pero hoy te contamos que... Localizan cadáver de jovenzuelo en Zapopis. Encuentran un batillo con plomazos en el coco en Guanatos. Novio enojado avienta a su chica de una camioneta en movimiento. Y en las celebraciones, baba loca, hoy es el Día Mundial de los PUNK. Y el PUNK es un movimiento musical y cultural que surgió en Inglaterra a finales de la década de los 70. Se caracteriza a nivel musical por las melodías simples, los compases rápidos y las letras de protesta. ¿Y tú qué onda te laterías ser PUNK por un día? Y hoy hace 138 años que nació Pablo Picasso. Uno de los mayores genios que ha dado España. De la madre patria para el mundo. Y hoy también es Día de los Zapateros. Y esto porque se conmemora a San Crispín, su santo patrono. Y según cuenta la leyenda, Crispín y Crispiano eran dos carnalillos que se convirtieron al cristianismo. Fueron perseguidos por un emperador y se pelaron para Francia, donde aprendieron el oficio de zapatero. Confeccionaban zapatos que después regalaban a los pobres. ¡Felicidades zapateros! Así las cosas, pero rudo, ¿qué nos presentas hoy en las ratas del barrio? Les cuento de un benguero chimuelo chupatuétanos... ¡Ja, ja, ja! Que andaba encajando en la asquerosa uña. Ahorita le cuento el show with pizza fiesta a mi Roger. Aquela lacritú, papi rinrudo, Chiliski, ¿qué nos cuentas hoy, maché? Detienen elementos de la Fiscalía General de la República un vato que vendió discos piratas en Zapopis. ¿Cómo ven? ¡Sale, mi Chiliski! Y mi querida Siriaga, ¿cuántas muertes se registraron en Jalisco en las últimas horas? El calacómetro, ¿qué nos marca? El calacómetro, nos marca siete calacas, otra vez siete. Rata, ratita, te voy a acusar con tu abuelita. ¿Cómo ve mi querido Rogerindo? ¡Ándale, ya lo escuchó! Esto y mucho más en Alarma GTL. Y recuerda, dale like, comparte el video. Con eso nos haces un parote. Por lo pronto, aquí te va toda, toda, toda la información. Uno le decían al 24. El cadáver de un batillo de 24 años con huellas de violencia. Fue encontrado dentro de una casa de la calle Río Colotlán en la colonia Pinar de la Calma en Zapopis. Dos con harto odio. Con al menos siete impactos de bala fue asesinado un don de cerca de 40 años. En la calle Río Níger en la colonia Atlas de Guanatos. En la escena criminal se localizaron nueve casquillos de arma corta y los asesinos se pelaron en un sedán rojo. Tres en el coco. Un machín de cerca de 35 años fue asesinado con un balazo en el cráneo. Y otro en el hombro cuando caminaba por la calle Hacienda Huescapal a espaldas de la parroquia de San Onofre en la colonia Platos de Guanatos. Cuatro embolsadito. A un costado de la base aérea militar de Zapopan fue localizado el cadáver de un compilla envuelto con varias bolsas, así como cinta canela dentro de la colonia La Cuchilla. Cinco amigas date cuenta. Una mujer de 24 años fue atacada a golpes por su pareja sentimental cuando discutían a bordo de un automóvil de Lugo del que incluso la aventó en movimiento. Es en el cruce de Santa Teresita de Jesús y Lázaro Cárdenas en la colonia Camino Real de Zapopis. Pura relación tóxica. Y ahora vamos con su sección, las ratas del barrio con Rudo. ¡Pantuflitas bien hermosas! ¡Papirrinas de chingones! ¡Llegó la hora de la maldita lacritu! ¡Aquí te van los rostros! ¡Del asco de veramoros traigando mocos! ¡Ay, guácala un papel, por favor! Estas son las asquerosas ratas del barrio. Prieto y mal encachado, Aguas puede andar armado. Este inverbe se fregó una camioneta en Guanatos y provocó una intensa movilización policíaca que terminó en la venta de las tijeras. Y regálele una cremita, mengira, piel tan reseca y ceniza hasta parece pata de albañil. ¡Maldita rata asquerosa, salte de mi local que no me dejas trabajar! Ve como este inverbe, hijo de la chistorra y la chimichanga, se metió a encajar la uña a un bar ubicado en la avenida José María Iglesias en la colonia El Zalate. Barbita de chivo, gorra de cholo, robo seguro. Este infeliz se llama Sergio y fue señalado de quitar con violencia su celular. A una señorita en calles de la colonia El Rosario de Tonalá. El chucho del mal tiene antecedentes por robo y delitos contra la salud y nené. ¡Mengiro, bato molacho! ¡Te veo y me dan ganas de regalarte unos gerber! ¡Ay, caray chuchopita! El infeliz es Marco. Y me lo apañaron justo en el momento que se retagó una casa en la bella colonia Jalisco. Al chupatuétanos le encontraron una pistola de utilería. ¡Ay, mengira cara tiene hasta parece que tienes dengue! ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¡Ay, ay, ay! Y este detenido se lo dedicamos a Don Lorenzo de Monteclaro. Me dejaste amarrado de un poste. Al inverme lo apañaron y lo señalaron. De intentar robar una camioneta y ciudadanos hartos de la falta de respuesta de la autoridad que lo apañan. Esto pachó en Ciudad Azclán en Tonalá. Y, ¿sabes? También se parece bien Machín al malo de Harry Potter a Lord Voldemort. Y ya vámonos a la chimichanga que me dan ganas. Hoy dio unos tacos de chicharrón recién salido del caso con su manteca requemada. Yomi yomi. Ya, niños, ¿por qué sabían que si no serían unas ratas del patio? Y vamos con las virales Enchi-Queratas. ¡Gracias, papirín rudo! Y aquí están las virales Enchi-Enchi-Enchi-Queratas. ¡Uno que cheído! Un sacerdote católico de nombre Joao Paulo Araujo Gómez ha causado buenas opiniones y miles de like en las redes sociales luego de que ofrece sus misas dominicales acompañado de perros callejeros. Y el fin es ofrecerlos en adopción. Y la mayoría de los chuchos se encuentran a hogar en la primer misa. Y ahora es momento de las notas extra con el reportero de lujo, el compa Chelisque. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, machín! ¿Qué ha pasado, don Rogerindo? Pues fíjese que hay harta información, ¿cómo ves? Tres personas murieron en un aparatoso percance vial en la carretera que va de Gruyo a Ciudad Guzmán, en el municipio de San Gabriel. Un carrollete al Ibon echando la pata, ña, 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 nitrócales. Impactó contra un camión de pasajeros y todavía rebotó contra un camión de carga, perdiendo la vida al instante de sus tres ocupantes. ¡Cómo ves! El Departamento de Justicia de los Titiris-Naitiris de Estados Unidos otorgó un reconocimiento especial al grupo de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York que estuvo a cargo del proceso legal del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Los destacaron por sus actuaciones en los interrogatorios durante el llamado juicio del siglo que duró tres meses, ¿cómo ves? Y luego, dejan ir a los pesados, a los que venden la harina para los hotkeys bien chingones. Pero elementos de la Federal detuvieron un batillo que vendía discos de música y películas piratas. Esto en un puestito del Tianguis de la Tusanía. Al batillo de nombraje le aseguraron 18 mil piezas bien piratas. Hubieras hecho tianguis bloqueos pa' que te dejaran ir a aventar un puño de naranjas y jitomates. Chileros residentes en Jalisco se manifestaron en la Glorieta de los Niños Héroes en solidaridad con su pueblo, ya que rechazan la represión de las luchas populares. Ya que hay manifestaciones por inseguridad, humecto el transporte y varias cosas más. Una crisis bien gacha. Y en Chile se manifestó casi un millón de personas contra su presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo ves? Y tenemos saluditos. Ramón Macías, oficial. Saludos, carnalito. Ándale, ¿eres músico? ¿Quién te ve? ¡Abacho! La baterista es el que más da problemas. Se tarda una hora, no más para armar. ¡No! Sergio Pabú le manda saludos a su compa Pancho Ávila, alias La Moreña, que dice que no está Visco, que tiene los ojos tan chulos que uno voltea a ver al otro. Que no va a venir porque estás bien pinche Visco. Mario del Ángel le manda bechitos a toda su familia y a su hijo Jorge Luis, que salió del internado. Irá con el filtro de perro. Con la lengua afuera para sonreír. Miren a Alejandra Rodríguez. Dice saludos a mi amorcito Toretto, que ama bien machina a su gordito. ¿Cómo ves? Soy un panzón, estaré así, yo creo que es para siempre. Hasta aquí el reporte Don Rogerinto. Bechitos patochos, ahí está y Emanuele. Muchas gracias mi querido Chilisqui. Y hasta aquí el relato mis queridos perros, gracias por darle mucho amor y muchos likes y compartirlo. Bendiciones para ti y tu familia, Kamehameha para los culéis. Y recuerda que la vida es como una jericaya, si no le pones huevos no cuaja. Ahí está, llámonos, yo soy Roger Avalos y esto es Alarma GDL, Alarma GDL, vámonos.